Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades cómic para esta semana que ya circulan en puntos de venta, vamos a ver En Marvel Comics México llega Spider-Man 2099 Exodus, ya es el segundo ejemplar con invitado especial Loki Aquí tiene un precio de 69 pesos y aquí vamos a ver la portada para el número 3 que llega en dos semanas, también se incluye la portada Connecting como un extra al final de este ejemplar Y aquí estamos viendo como se puede ver las dos imágenes del ejemplar anterior y de este número 2 En DC Comics México llega Batman Fear the State número 1 en el Batman número 112, tiene un precio de 79 pesos Así que estamos viendo la cuarta de forros con el precio de este número En la colección de novelas gráficas Marvel Salvat llega a la edición número 48 con el asombroso Spider-Man y el título de Revelaciones 279.90 pesos y es el número 24 de la colección, aquí lo estamos viendo en la parte del lomo de este título En Panini Comics México llega los clásicos de Marvel, la espada salvaje de Conan, volumen ya el número 10, 179 pesos, no se lo pierda Se encuentra el número 2 de Spider-Man 2099 Exodus, que tal como van con sus lecturas, lo están siguiendo o se van a esperar a un posible recopilatorio Bueno pues eso ya lo estaremos checando en futuras entregas y anuncios de Marvel Comics México De momento se pone muy bueno con el invitado de esta ocasión que es Loki También ya llega el número 1 de Fear the State, esto en el Batman número 112 que ya tenemos aquí también para darle una lectura y una reseña en breve No se lo pierdan o bueno pues los que estaban esperando las grapas van a seguirlo en ese formato o desean ahora un TPB Bueno pues déjenos ahí su comentario, va a ser interesante leerlos Y por supuesto ya tenemos el volumen número 10 de la espada salvaje de Conan en los clásicos Marvel Con la maldición del monolito y otros relatos, no se lo pierdan, llega con un precio muy bueno Recopila también nada más 3 números pero es muy bueno este precio y el formato lo vale la verdad Otro acierto más de Panini Comics México Bueno amigos pues cuídense mucho cuando vayan por sus cómics Ah tiendas departamentales, Walmart, Sunborns, Ahorrera, Comics Universe, puestos de revistas o alguna otra tienda que venda cómics de Smash Puesto que ahorita la nueva ola COVID está llegando otra vez fuerte Lleven su cubrebocas, goggles también para protegerse mejor Recuerden que si todos se nos tornudan, se tapan como Batman, se lavan las manos como Poncio Pilato Se desinfectan como Joker, saludamos como en Wakanda Cuídense mucho amigos, nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!